¡Hola que tal amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy ¡Uy! ¡Se sigue la! ¡Se sigue la colita! Eso no lo había visto, amigos Pero bueno chicos, vamos a continuar con este grandioso juego para el canal Y bueno, nos quedamos aquí donde conseguimos el celular No sé si nos vaya a decir algo Espero que estés haciendo muchas fotos, gatito Seré influencer en un abrir y cerrar de ojos Ok, no, ya no tenemos nada que hacer por acá Así es que nos vamos, gente Vale, vale, pero ¿a dónde tenemos que ir? No sé si tengamos que ir a otro lado Este sí lo voy a tirar Y órale Ah, por allá, ¿no? A ver, por aquí ¿Aquí es donde encontrábamos el hueso? Sí, aquí es donde encontrábamos el hueso ¿Saben qué? Lo que nos hace falta Es este... poder escalar Todavía no podemos escalar Necesitamos escalar un poco Vamos a irnos para acá, chicos A ver si logramos encontrar algo más Porque esto ya lo tenemos hecho Muy bien ¡Oh! Se me fue Vamos a meternos por aquí Perfecto No sé si teníamos que hacer algo con el mapache A ver, vamos a ir con el mapache Debe estar aquí, ¿no? ¿El mapache? ¿O ya se fue? ¡Oh, no! ¡Ya se fue el mapache! ¡Lol! Bueno Vale, continuamos, chicos Vamos a irnos por aquí Espera Espera, espera ¿Con cuál saltaba yo? Con este ¡Ay! No voy a llegar Déjame acerco un poquito más ¡Ahora sí! ¡Perfecto, chicos! ¡Vean esto! ¡Sí! ¡Te agarré, pollo! Bien, 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 bien Lo tenemos Vamos a irnos por acá A ver si encontramos algo ¡Oh, sí es cierto! Esto lo podía mover A ver No lo puedo tirar Pero sí lo puedo mover Ahí está Una fichita Para nosotros A ver, por acá A ver si este también Tendrá alguna fichita ¡Perfecto! Y por acá arriba A ver, vamos a subir Vamos a subir por acá ¡Oh, bien! ¡Ahí hay algo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Somos un gato Podemos hacer Ese tipo de locuras A ver Si llego o no llego No, no llego Pero por aquí sí ¿Vale? ¡Perfecto! ¡Bien, gatito! Hace una ficha más Ok, ok Vamos a ver si puedo Ir más arriba No, no voy a poder Vale, perfecto ¡Vámonos! ¡Uf! ¡Oh! ¿What? ¿Vieron eso? Se estaba buggeando ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Pollo Vale, por aquí Bien Y hasta acá ¡Sí! ¡Uh! Aquí hay una entrada ¿O no? Ah, no, no es una entrada Pensaba que sí Bueno ¿Hay alguna lata por aquí? Porque aquí tenemos un Uno para reciclar Hacemos esto A ver ¿Podría entrar por aquí? ¡No! ¿Cómo crees que no? ¡Oh! ¿What? ¿Cómo salte? Ah, si hay una lata por ahí ¡Uh! ¿Cómo me agarra Vale, 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 vale Vamos a llevar esto por acá Lo tiramos para que nos den Eso va a ser como la moneda, ¿verdad? De aquí del juego Vale ¡Oh, una llave! Bien, 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 bien A lo mejor con eso podemos abrir otras cosas, ¿no? A ver si lo puedo abrir No, pero más adelante creo que sí vamos a poder Por ahí pasar, ¿eh? Vamos a tirar esto ¡Sí! ¡Ay! Me equivoqué de botón ¡Uh! ¿Despejar? Tengo que romper 10 Bueno, tenía que romper 10 ¿Y esto? ¿Tirar? ¿Vale? ¿A poco aquí hay algo? ¿No? No sé por qué se tenía que tirarlo Vale, genial Y aquí puedo interactuar con las monedas Que me estoy consiguiendo No, ¿verdad? No No se puede ¡Oh, una tienda! Vamos a entrar a la tienda, amigos A ver qué podemos hacer aquí A lo mejor podemos comprar cosas, ¿no? A ver Vamos a subir Y tú te vas para afuera ¡Ah! No puedo tirar la calculadora Pero esto sí ¿Eh? ¡No, señora! ¡Ay! No tiene cara la señora Aquí me voy a dormir ¡Eh! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué pasó, señora? No No, 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 no ¿No me puedo dormir aquí? ¡Ah! ¡No me puedo dormir, amigos! ¡No! ¡No me puedo! ¡Eh! Reúne 25 objetos ¿Para qué? ¿Para qué carne? ¿Quién es él? ¡Ah! Es el otro gato, ¿verdad? Cierto, cierto Era el otro gato Vale, ahorita vamos para allá A ver ¿Podré saltar acá arriba? ¡Uy! ¡Lol! Pasando por la comida ¿Y aquí cuánto peso? ¡Jejeje! ¿Cuánto peso, señora? ¡Uy! ¿Este? ¡Uy! Creo que este lo tenemos que echar aquí, ¿eh? ¡Oh! ¡Sí! ¡Lo conseguimos! ¿No me dan un logro? ¡Ah! Hubiera estado bien, ¿eh? Un logrito Vale, vamos a irnos para acá ¡Ay, señora! De verdad ¡Uy! Acabo de tirar ¿Qué? ¡Ayuda al alcalde a dormir un poco! ¿Cómo que al alcalde? Alcalde a dormir un poco ¿Quién es él? ¿Quién es el alcalde? No sé quién sea el alcalde No, pensé que podía tirar eso ¡Oh! ¿Va a limpiar la señora? ¡Jejeje! ¡Va a limpiar! ¡Lol! Yo pensé que eran NPCs ¡Eh! ¡Hay otro gato! A ver, a ver, a ver, a ver Nunca... Ah, no, sí Ya interactuamos con otro ¡Hola! ¡Perdona! ¡Oh! ¡Está bien cool este gato! Hola, quería saber si podías ayudarme ¡Soy alcalde! ¡Sí, alcalde! No te puedo ayudar Nadie más lo hará ¿Lol? ¿Eh? ¿No tiene una pupila? No Menos mal que te he encontrado Verás, es que tengo que llegar a casa Y necesito objetos brillantes Y solo hay cubos de basura Mmm... De uno en uno Por favor Mucho trabajo Los gatos no nacieron para trabajar Los gatos nacieron para portarse mal Y ronronar Somos suaves Dormilones Y a veces caprichosos Y a veces tiramos cosas al suelo Sí, pero... Mmm... Tanto entusiasmo Me está destrozando Alcalde no ayuda a nadie Cuando tiene sueño No me refería a eso Mmm... Tienes que ayudar Al alcalde A echarse una siesta Sería Lo más justo Tu primera responsabilidad Un jarrón roto a oídos Del alcalde Es una dulce melodía Ah, ok Y después me ayudarás El alcalde solo puede escuchar El ruido de frascos estrellándose Vale, pues habrá que romper Todos, ¿no? Pero a poco No creo que escuche Los que están lejos De por aquí Mmm... Porque ya rompí El que estaba allá arriba Voy a tirar a la señora Señora Ay Señora Ay Señora Señora Ah, no lo puedo tirar A ver tú Ah, este sí Vale Mira, aquí no quieren perros Nada más quieren puros gatitos Ay, ahí están los frascos Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vamos a subir Órale Perfecto Y tú también Ya se enojó la señora Vayas a limpiar Órale Órale Vayas a limpiar ¡Ah, no! Me agarró Ya me agarró Alcalde Prohibido entrar No Es que ya rompí dos ¿Creen que me saqué nuevamente? No creo, ¿verdad? Espera, espera ¡Ah, ya me vio! ¡Oh, agárrate, agárrate! ¡Oh, agárrate! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Tenemos que idear un plan Para poder subir Por ahí Vale, creo que ya lo tengo, ¿eh? ¿Creen que me vea? No creo, ¿verdad? A ver, si nos vamos así Ay, ya acabó de limpiar Vale, vale Aquí no nos ve Aquí no nos ve Bien ¡Ay, no! Se quedó ahí Anda chambeando ¡Mira, mira, mira, mira! Vale, vamos a meternos aquí Porque de seguro aquí Va a haber Otro Otro frasco de mermelada Ah, pues no Ok, ok A ver, por acá Ah, es la salida Nada más Vale ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ah, el pepino me asusta! Esto es increíble, gente Esto es increíble Esto se volvió un meme Hace Bastante tiempo No, yo quiero este Yo quiero este ¿Este cómo lo agarro? Aquí está Perfecto Se volvió un meme, gente No me lo puedo creer Vale Nuevo sombrero Y tenemos ¡Sí! ¡Un plátano! Lo quiero usar, ¿eh? Quiero usar el platanito, gente A ver Este, este, este Equipamos ¡Sí! ¡Soy un gato plátano! ¡Qué increíble, gente! A ver ¿Cómo podía? Ah, era con este Ok, ok, ok Me estaba equivocado de botón Y me quería dormir De hecho En la laptop Porque eso es lo que hacen los gatos Oye Sacaron muy buenas cosas Con este juego, ¿eh? Todo lo que hace el gato Lo están implementando por aquí Y eso se agradece demasiado Vale, a ver Este ¿Qué pasa aquí con la señora? ¿Todavía me tiene odio? Tengo que saltar por esas cajas Entonces cuando se vaya Así ¡Uy! Que no me vea ¡No! Salta por allá ¿Qué estás haciendo, gato? Bien, 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 bien Y por acá Bien, bien, bien Vale, tiramos esto ¡Y órale! Vale Ya se enojó la señora ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Vámonos! ¡Fum! Listo, alcalde ¡Uh! ¡Mira! ¡Me puedo llevar un plátano! ¡Alcalde! Perfecto Ahora el alcalde podrá dormir Plácidamente ¡Bien, amigos! Hasta parece su abuelito, ¿no? Con esas canas Pero su excelencia Prometiste ayudar Mmm... Sí, alcalde te asista en breves ¿Cómo me has ayudado? ¡Oh! ¡Mira, mira! ¡Cómo me vi! Nos estamos acicalando Te voy a enseñar La forma oficial De responder A los frascos de mermelada ¿Eh? O cualquier otra cosa Igual de terrible ¿Listo? A ver ¡Puah! Esta es mi cara de asco Ahora puedes expresar Tu repugnancia Si mantienes pulsado Y Esto no es lo que yo El alcalde no necesita Tu gratitud Ayudante Ah, perdona Sí, gracias Digo, no Hora de que el alcalde Descanse un ratito Que sueñe Que he entrado Soy incapaz de escuchar Más peticiones de ayuda Pero Se durmió A ver Tiene de asco Increíble Vale Lo hemos hecho Yo creo que voy a regresar Con el otro gato Y espera Lo iba a atrapar Bueno, ya ni modo ¡Ey! ¿Me cagó encima? Voy a regresar Con el gato Porque Creo que ya teníamos A ver, espérame ¿Cómo puedo ver Mi inventario? 30 Mira, sí Ahora sí Ya con esto Creo que el gato Nos puede dar Algo, ¿no? Yo espero que sí Entonces vamos a regresar Por acá Para Que nos ayude ¿Dónde estaba el gato? ¿What? ¿Era por allá? Porque ahí estoy viendo El perrito No lo sé A lo mejor Era por acá ¡Ey! ¿Qué es eso? Otro huevito A ver Recogemos Vamos a ver ¿Qué será? Este nuevo Huevito ¡Manzana! Vale Nos vamos a quedar Con el plátano Porque me está gustando El plátano La verdad A ver ¿Por aquí? ¿Puedo pasar? ¿Eh? ¿Lo puedo recoger? ¡Sí lo recogí! ¡Lol! A ver, a ver, a ver ¿Por acá puedo subir? ¡Oh! Sí hay una cosa Allá arriba Vamos a trepar Amigos ¡Fuap! ¡Fuap! ¿Dónde estará el gato, amigos? ¡Oh! De hecho, vean allá Aquí no lo había visto ¡Sí! No sé si esto nos dé más Y con esto Vamos a tirar acá Ya Siento que estoy saltando más No sé por qué A ver ¡Ay! ¡Órale! 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 ¡Para afuera! ¡Para afuera! Bien Hay que buscar al gato, amigos Espera, espera, espera Agáchate, agáchate, agáchate ¡Uy! ¡Ah, no! Aquí estaba el gato No, no, no Aquí no es ¿Quién sabe? Bueno, vámonos Vámonos rápido Con que aquí hay Bastantes cosas por hacer ¡Uy! Allá se ve algo brillante ¿Se metió un pájaro? ¿Cómo se metió? ¿Qué está pasando con esos pájaros? Bueno A ver, por aquí Voy a tirar esto Pensé que lo podía romper A ver Está bloqueada ¡Ah! Está bloqueada ¡Oh! Allá hay cosas, amigos Debo de pasar por el otro lado ¡Eh! ¡Me di la vuelta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por dónde? ¿Por dónde era? A ver Ah, tal vez era por aquí Esto No me acuerdo de haberlo visto Vale, tenemos aquí Vamos a meternos por acá ¡Oh! ¡Oh! Creo que por ahí podemos entrar ¿No? Vamos a averiguar ¿Qué es aquí? ¿Puedo? ¡Ay! A ver Está bloqueada, ¿verdad? Está bloqueada Ok, ok Sí, 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 sí Oye, pero ese ya la había sacado ¿No? A ver ¿Me podía transportar aquí? ¡Ay, no! Nada más es una salida ¡Ah! Pero vean lo que encontramos Más Perfecto, perfecto ¡Espera! A ver ¡Agáchate! Vamos a agarrar otra plumita, amigos ¡Sí! Toma, pollito ¡Perfecto! Bien, 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 bien A ver Vamos a ver ¿Qué encontramos de este lado, chicos? Porque estoy medio perdido Y creo que sí hay mapa, ¿eh? Pero Bueno ¿Por aquí puedo abrir la puerta? ¿O que alguien me abra la puerta? ¡Señor! ¡Ábreme la puerta, por favor! ¡Vamos, vamos! ¡Ábreme la puerta! Es lo que hacen Ok ¿Vale? Aquí estoy viendo algo Bastante curioso, de hecho A ver ¡Sí está! Aquí me duermo yo ¡Sí está felino! ¡Oh! ¿Cómo me queda ahí bien dormidito? ¡Uno de siete! ¡Qué paz! ¡Qué tranquilidad! ¡Qué agusticidad! ¡Qué bonito, gente! ¡Son siete! Hay que encontrar este Siete de estas ¿Y aquí? Ah, pensé que esto también estaba iluminado Pero no ¡Y órale! ¡Y órale! ¡Vale! ¡Oh! ¡Me había algo allá! ¡Un cabaleón! A ver, a ver, a ver, a ver ¿Podré saltar por aquí? No, ¿verdad? No Hay que saltar por acá Bien ¡Fua! ¡Órale! ¡Órale! ¿Este también lo puedo mover? Sería lujo, ¿eh? ¡Lujo, lujo, lujo! ¡No, no se puede! A ver, aquí, chicos Tenemos un cabaleón Con este podemos hablar, creo ¡Lol! ¡Camaleón! ¡Véanlo! ¡Oh, está increíble este cabaleón! Tiene un sombrerito y todo ¡Míralo, míralo, míralo! A ver, ¿qué nos dice? ¡Hola! ¿Hola? ¡Ah, no nos habla! ¡Oh, sí, sí, se habla! ¡Claro! ¿Puedes verme? ¿Sí? ¡Impresionante! Nunca había conocido a nadie que pudiera detectar mi camuflaje superior Oye, y de hecho, ahí el globito de texto se anda cambiando de color Significa que estoy en mi poder de... ¿Significa esto que mi poder se está debilitando? ¿Poder? ¿Eres mago? ¡Exacto! De hecho, si puedes verme, quizás puedas ver el sombrero de mago que llevo puesto Con él, los otros magos saben que estoy patrullando por la zona ¿Entonces ellos también pueden verte? ¡Claro que no! Soy invisible para todo el mundo Por eso me sorprende que me hayas detectado Por ejemplo, se me da tan bien camuflarme que incluso puedo hacer que... ...desaparezcan mis palabras Mira, a ver... ¡Lol! ¡Es increíble! ¡Sí sabe, chicos! Pues claro que no, porque mis palabras están completamente camufladas ¡Uh! Gracias, se te ha dado años en perfeccionarlo Pero si eres un maestro del camuflaje, ¿cómo es que pueden verte? ¡Eso digo yo! A lo mejor está relacionado con esos ojos tan raros que tienes ¡Uh! También soy mago Mis ojos son raros ¿Me ha pasado algo en los ojos? ¿Te los has visto? Creo que no puedo Tendrás que decírmelo tú Bueno, para empezar los tienes en la parte delantera de la cara ¡Eso es raro! Mira, ahí se los tiene a los laterales ¿Lo ves? Y parece que no sobresale nada Los tienes dentro de la cabeza ocupando un espacio muy valioso para el cerebro ¡Oh! ¡Esto sí sabe! A lo mejor uso los ojos para pensar Sí es cierto Al menos puedes moverlos en dirección diferente al mismo tiempo ¡No! ¿Crees que debería preocuparme? No lo sé, soy mago, no veterinario Oye, qué buenísimo, ¿eh? Entonces por fin tengo un contrincante digno ¿Qué? Tengo que aprender a ser más listo que tus ojos raros Crearé disfraces nuevos, practicaré trucos nuevos, me adentraré en la noble arte del autoaprendizaje Yo no quiero que cambies por mí Oh dulce gatito tan raro, tan pequeño, tan equivocado No, para recuperar mi reputación como criatura, mejor camuflajeada del mundo Es la única manera de derrotar tus ojos raros Cuando dices que quieres derrotar a mis ojos, te reto que vuelvas a encontrarme gato Aquí, no me marcharé de este lugar mientras ajusto mi técnica y luego volveré a aparecer en otro lugar Obviamente seré casi imposible de detectar, así que te daré una pista amplia sobre mi ubicación Uy, a ver, a ver, a ver, ¿cuál será? Hay un lugar donde los cascos brillan, donde se vierten cemento y las excavadoras chillan Yo me camuflajearé al páramo invisible a tu ojo raro Es donde estábamos, ¿no? Donde encontramos lo del teléfono ¿No has escuchado eso de licencia poética? Sí, bueno, pues tengo una y no me da miedo usarla En fin, buena suerte en tu búsqueda ¡Lol! ¡Qué épico, amigos! Ahí está, está bastante bien, ¿eh? Está bastante cool esto ¡Perfecto! Ya tenemos 38 y no encuentro al gato ¿Dónde está el gato, amigos? A ver, por aquí puedo pasar hacia el otro lado Y por allá, creo que ya no ¡Ah, mira! Y otra vez llegamos allá al gato ¡Increíble, gente! ¿Qué está pasando? ¿Pero aquí no podría abrir? Ah, creo que del otro lado A ver, espérame tantito Agárrate, gatito, agárrate, agárrate A ver Eh, por aquí puedo abrir ¡Oh! Ya casi, casi me estoy agarrando, ¿eh? Estoy aprendiendo Claro, es que yo era un gato de casa Y no tenía las habilidades que puedo encontrar Siendo, pues, un gato de la calle Ellos tienen muchísima más ¡Uy! Espera, espera, espera ¡Experiencia! A ver Si me llevo esto ¿Lo puedo usar para poner algo aquí? Ah, no Ah, pensaba que sí Bueno ¡Vámonos! Vamos a tratar de buscar a ese camaleónico Bueno, si es que no encuentro al gato primero Porque si encuentro ya al gato Pues ya, este Ya nos pasamos Pero bueno, a ver A ver, a ver ¿Por dónde iremos? Es que por acá yo llegué, ¿no? Ah, mira, ya que estamos aquí Pues bueno Nos vamos a echar un vistazo aquí Por aquí debe estar el camaleón Y ahora sí va a ser súper mega complicado Que lo encontremos Así es que O a lo mejor y no ¿Qué gato? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué me está sacando Si no hice nada? Estoy viendo por todos lados A ver si encuentro Al camaleónico ¿What? ¿Por qué se nos fue conmigo Si yo no hice nada? Bueno, a lo mejor Un poquito de cosas Travesuras he hecho A ver, vamos Camaleones Ah, sí, es cierto Aquí hay cosas, ¿no? A ver Agarra, agarra, agarra Vamos, vamos ¿Ya me vio? ¡Uy, ya me vio! Vámonos, vámonos, vámonos Vamos a dar la vuelta Vamos a dar la vuelta No, pero si acaba de arreglar Vale Ok Eh, el camaleónico, amigos ¿Dónde Estará el camaleónico? Hmm Yo creo que se va a ver Un poco, ¿no? Será muy difícil Encontrar al camaleónico Ya que subí por acá La verdad que yo no vi Nada raro Hmm A lo mejor este sabe algo, ¿no? Muchas fotitos No, no he hecho ninguna foto A ver Ahí va un pollo Vamos a agarrar al pollito Y aparte se pone atrás, ¿sabes? Uy, a ver si lo alcanzo ¡Ay, no! Me faltó poder Órale Órale, póngase a trabajar Vale, vamos a ver por aquí Abaquito, amigos A ver si lo vemos Por aquí escondido Hmm Qué raro, ¿eh? A lo mejor por acá Ah, aquí me puedo quedar, ¿no? Ay A ver Aquí me puedo dormir, de hecho Eh Me estoy estirando, me estoy estirando No estoy haciendo nada Uy, apenas y la libré Apenas y la libré No, por aquí no veo nada A ver ¿Aquí? ¿En los planos? ¿Qué es esto? ¿La comida, no? ¿Recoger? Es la comida del señor Ya no es el señor, de hecho La voy a dejar aquí ¡Eh! ¡No! Ya se enojó Ahí le voy a dejar su Su comida Ya no va a comer nada el día de hoy A ver No veo al camaleónico Ahora sí se escondió muy bien Pensé que iba a ser un poco más fácil La verdad Pero no ¡Ah! Cuidado, cuidado No dice nada No dice nada Amigos, si ustedes lo ven, por favor Póngamelo en los comentarios Porque yo sí que no lo veo Qué raro Yo creo que sí debe estar en esta zona Pero sí se ha escondido muy bien Sí se escondió muy bien, amigos Bueno ¡Vámonos de aquí! Vamos a ver si encontramos al... Al gato ¿Puedo regresar? ¿O no puedo regresar por aquí? No, no puedo regresar ¿Y ya se fue el mapache? Ya se fue el mapache, amigos ¿Por aquí puedo regresar? Eh... No Creo que no ¿Creen que esté por aquí afuera? Yo creo que lo dudo, ¿no? Mira, ahí sigue comiendo el perrito Oye, ¿sí le maulló? A ver Oh, sí, comíneselo Vale Y aquí ya no hay nada, ¿verdad? Vale ¡Vámonos, chicos! Vámonos de aquí Hay que encontrar otra salida Porque sí se me hace raro que no esté Ah, por aquí no puedo ¡Ay! Ando chocando cada rato Mira, ¿por aquí me meto? Ah, no, aquí no había nada Vámonos por acá Perfecto Tenemos que encontrar esa salida, amigos Tenemos que encontrar Ah, ¿por aquí? A ver Gatito, gatito Ah, por aquí, por aquí, por aquí ¡Ah, aquí estaba! ¡Aquí estaba el gato! ¡Sí! ¡Te encontré! Un placer volver a verte, pequeño Oye, ya tengo las fichas ¿No? ¿What? A ver Reúne 25 Cuervo dice que hay 25 ¡Ah, es el cuervo! Ok ¿Y esto qué es? Hay un lugar donde los cascos brillan Hay que encontrar al cuervo ¿Y dónde está el cuervo? ¿Estaba más atrás? ¿Entonces el gato qué nos enseñó? Ah, el señor Nos enseñó a cazar Sí, es cierto Vale, a ver ¡Aquí está el cuervo! ¡Sí! Lo encontramos, amigos A ver, por aquí puedo subir Porque necesitaríamos Esa cosa Bueno, no lo sé ¡Cuervo! ¡He llegado! Todo esto son objetos brillantes ¡Así es! ¡Sí, chicos! Ya me quitaron los 25 ¿Cómo brillan? Son preciosos y hasta reflejan ¿Quién es el cuervito más bonito? ¿Los reciclas de forma responsable? ¡Claro! ¡Listo! Hemos completado nuestro primer acto heroico juntos ¿Puedo intentar reciclarlos? ¡Ni de broma! Son parte de un antiguo ritual para cuervos Bueno ¿Y mi recompensa? ¿Tú qué? ¡Ah, sí! ¡Tu recompensa! ¿Dónde narices vi el pez? ¿A qué? ¡Ah, sí, cierto! ¡Me iba a dar comida! ¡Dame un segundo! ¡Espera, cuervo! ¡Me has estafado! ¿Dónde se han metido? ¿Regresó? ¡Ah, mira, sí está! ¡Oh, me dio comida! ¡Ah, un pez! Esto debería darte algo de energía para escalar No la suficiente para llegar a casa Pero es un comienzo ¿Por dónde tendría que empezar a escalar? ¡Uy! ¡Toma! Necesitas más peces para llegar hasta lo más alto ¿Tienes más? Ahora mismo no Pero los he visto por la ciudad Mantén los ojos bien abiertos Y los encontrarás ¡Gracias! No hay de qué Disfruta del pez ¡Oh! Y guarda todos los objetos brillantes que encuentres Se me acaba de ocurrir una idea ¿Cómo? ¿Se fue? Vale, amigos Comer y coger No, comer, ¿no? ¡Cluc, cluc, 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 cluc! ¡Increíble, gente! ¡Pescadito! Este delicioso pescado Te ha dado energía para escalar Por la hiedra ¡Pruébalo! ¡Bien! A ver, espérenme ¡Bien, amigos! A ver Vamos a escalar por aquí ¡Saltar, dejarse caer ¿Me quitan energía? Sí, sí me quitan un poquito de energía ¡Pero llegamos, amigos! ¡Llegamos! Ahora sí podemos escalar en lugares ¡Que no podíamos! ¡Teníamos más fuerza! ¡Claro! Hemos comido Del pez Y ese pez Venía de la calle Entonces nos ha dado un poquito De sus poderes sobrenaturales Obviamente aquí no voy a poder Este... Llegar A ver ¡Uy! ¡Sí me cuesta! ¡Me cuesta subir! A ver ¿A poco aquí me quedo? ¿No me tiran? ¡No! ¿Me quedo aquí nada más? ¡Lol! Pensé que... No sé Se iba a caer solo Pero al parecer ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Un pato! Bueno, amigos Vamos a dejar Por aquí El videíto Del día de hoy La verdad que espero Que les estén encantando Esta serie Los voy a estar trayendo Recurrentemente Así es que déjate Un poderosísimo like Un comentario ¿Qué te ha parecido Este sombrerito? Y nada Nos estaríamos viendo En la próxima Conciendo un gatito ¡Nos vemos chicos! ¡Bye, bye!